Juan Guaidó reconoce que el alzamiento militar que encabezó contra el presidente Nicolás Maduro fracasó, pero se muestra optimista sobre un pronto cambio político en Venezuela. En entrevista con la AFP, el líder opositor, reconocido como presidente interino por más de 50 países, explicó por qué falló la sublevación de uniformados. Guaidó y su copartidario Leopoldo López dirigieron el martes pasado el fallido alzamiento de un reducido grupo de militares en la base aérea de La Carlota, en Caracas. Pero su llamado a la Fuerza Armada no obtuvo la respuesta que esperaba y 25 insurrectos debieron pedir asilo en la Embajada de Brasil, mientras López, rescatado por ellos de su arresto domiciliario, se refugió en la Embajada de España. Nosotros sabemos, los venezolanos, desde siempre, que el sacrificio que hemos hecho, que hemos invertido, va a tener resultados. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en este caso la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos que venzan el miedo y terminan el cerro y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Guaidó se muestra desafiante ante las advertencias del gobierno de Maduro de tomar medidas contra los que apoyaron el alzamiento militar. Existe hace meses la orden de detención, de hecho han intentado allanarme la inmunidad, supuestamente inhabilitarme, perseguir a mi entorno, Roberto Marrero, jefe de despacho, sigue secuestrado, mi hermano también, todo mi entorno cercano se especula que tiene orden de captura, tenemos seguimiento desde el régimen, eso pasa a diario, no solamente conmigo, sino con todo lo que nos atrevemos a hacer adversar a este régimen. Desde la insurrección, Maduro ha recibido el respaldo del alto mando militar y ha pedido estar en máxima alerta frente a los que ha calificado de traidores. Las Fuerzas Armadas son consideradas el gran soporte del gobierno chavista, en medio de la peor crisis en la historia moderna de Venezuela.